Y te lo dice Nueva Milenio El problema de los hombres y también de las mujeres Que ya todos son infieles y con ninguno se puede El problema de los hombres y también de las mujeres Que ya todos son infieles y con ninguno se puede Por el cito de los hombres y también de las mujeres Que andan buscando amores pero que no sean infieles Por el cito de los hombres y también de las mujeres Que andan buscando amores pero que no sean infieles Así como está el país así está el pueblo querido Purecita las mujeres que andan buscando marido Así como está el país así está el pueblo querido Purecita las mujeres que andan buscando marido Y también para los hombres que no se quedan atrás Andan buscando a mujer pa' que los mantengan no más Y también para los hombres que no se quedan atrás Andan buscando a mujer pa' que los mantengan no más Y también para los hombres que andan buscando marido Y también para los hombres que no se quedan atrás Andan buscando a mujer pa' que los mantengan no más Y también para los hombres que no se quedan atrás Andan buscando a mujer pa' que los mantengan no más Y también para los hombres que no se quedan atrás